¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Me voy de vacaciones y les quiero mostrar cómo guardo mis perfumes, mi make-up y mi skin care. Si te interesa, quédate. Soy Noelia. Para guardar todos estos productos, llevo este neceser de viaje que tiene cierre doble. Tiene dos partes, dos compartimentos transparentes que están buenísimos. Y el primer perfume que voy a guardar es este Body Splash, este Body Mist, que tiene brillitos. Es de Bath & Body Works, Saltwater Breeze. Es súper refrescante y divino. El otro que no me podía faltar era el Kayak Océano. Este perfume floral, acuático, divino, que a mi marido le encanta y que me dijo, este te lo tenés que llevar. Otro que también es muy alegre es el Notas de Humor, de Natura también. Este es uno de mis últimos perfumes que compré y es ideal para la playa. Para los días más frescos que a veces nos tocan en la costa atlántica, dije, veis, llevo un perfumito más dulce. Por eso fui por este humor propio, que es un perfume más dulcito, acerezado, frutal, riquísimo. Y aparte es en esta versión más peque, igual que este Kayak clásico, que viene en la versión de 25 mililitros. Este perfume es súper cítrico, ideal para los días de verano. Otro perfume que también me lleva al verano es Sunflowers de Elizabeth Arden. Este perfume me da alegría y parece que es ideal para la playa. Súper refrescante con ese melón divino, divino, divino. Los acomodo para que entren. Y en este perfumero voy a llevar mi queridísimo Aguas de Jabuticaba. Se los voy a mostrar cómo es por dentro, ya lo tengo lleno. Siempre tengo en este perfumero jabuticaba, es el que uso siempre en mi mesita de luz. ¿Ven cómo viene? Genial, la verdad que me encantan. Me gustaría tener más de estos para llevar más fragancias. Bueno, también este es un Travel Size, queda perfecto. Y también llevo varias muestritas, por si tengo ganas de usar algún perfume importado. Llevo Olympia Blossom, no sé si se ve. Llevo Flower de Kenzo, que tengo esta muestrita que está sin usar. Este perfume tan atalcado que ya todos conocemos. También llevo Nina, de Nina Ricci. También es un perfume súper fresco, dulce, floral. Por si alguna vez tengo ganas de usar algo diferente. Y llevo estos dos clásicos de verano. En este caso, Versace Eros, Femme, divino. Y Dhylam Turquoise. Casi no se ve, pero bueno, esto es de Perfume de Kant. Los de Kant, este es, llevo de 10 mililitros y 5 ml. Bueno, y las muestritas son de 2, creo, ¿no? Bueno, y esos fueron todos los perfumes que llevo. Ahora les voy a mostrar todo el maquillaje que voy a llevar. En este cesto de tela que, les cuento, es el souvenir de los 60 de mi mamá. Que lo hice yo, lo cosí yo a este cesto de tela. Bueno, y lo llevo acá porque cuando llegué al lugar voy a sacar este cesto y voy a tener todo el maquillaje ahí. Lo primero que voy a guardar es este corrector Infailable de L'Oreal. En el tono 334 que me encanta, súper cubritivo. Y yo lo uso como base, porque la verdad no uso base ni llevo base generalmente de vacaciones. Para sellar, llevo el Insta Fix & Mate de Rimmel. Este polvo sellador que me encanta, súper sedoso. La verdad que me encanta para sellar el corrector. Así que lo llevo. Y bueno, esta paletita de Rimmel. Que es una paleta de rubor by Kate Moss. Este rubor no es el que tenía. Yo lo saqué al que venía y le puse este. Como que hice una mezcla. Pero bueno, como verán, tiene muchísimas batallas y usos. Pero bueno, yo aparte también los uso de sombras. Así que me resirve y me es súper práctico porque es súper pequeño. Otro rubor que llevo es este de Mimica. Es este rubor en gel. En el tono peach. Ideal para cuando estamos quemaditas. La textura de este rubor me encanta. Porque es así súper, súper suavecita. No es muy pigmentado. Pero me parece muy, muy cómodo. Sobre todo cuando hace calor. Cuando uno quiere estar tan maquillado. Un toquecito de color. Otra. Bueno, y para aplicar todos estos productos. Llevo tres brochitas. Una de polvos. Una para el corrector. Algo para sombras. Luego para las cejas. Llevo solamente un gel de cejas. Porque de vacaciones la verdad no me relleno las cejas. Apenas si uso un gel de cejas. Este es de Amodil. Y llevo este lápiz delineador. Power Stay de Abond. Que me encanta. Es un lápiz negro retráctil. Súper, súper negro. Duradero. Es muy lindo porque me encanta para difuminar. Lo puedo usar de varias formas. Así que me parece súper práctico. Y no me puede faltar una máscara de pestañas. Y mi arqueador de pestañas. En este caso llevo la máscara de pestañas de Abond Unlimited. Divina esta máscara. Me encanta como me queda. Y finalmente los labiales que llevo. En su mayoría son labiales líquidos. De larga duración. En este caso el tono 65. De los Maybelline Matte Ink. El tono Seductress. Que es un nude que me encanta. De los Bogue Resist. Llevo el tono Fabulosa. Que es un rosa viejo. Que son los tonos que me gusta usar más a mí. Me encanta la textura de este labial. También el Power Stay de Abond. En el tono Midnight Rose. También es un tono rosa viejo. Muy lindo. También es lindo para usar a toquecitos este labial. Y dura muchísimo. Y este crayón. También es el Super Stay In Crayon. De Maybelline. Es un tono fucsia fuerte. Que me encanta. Y que también tiene muy buena duración. A pesar de que es un crayón. La verdad que me gusta muchísimo este tono. Y también lo puedo mezclar con otros. Bueno. Listo. Lo cierro. Y lo guardo. Junto con los perfumes. Y ya está. Y ahora les voy a mostrar todo lo que yo llevo. Para mi skin care. En este bolsillito voy a llevar hisopos. Y algodón. Sobre todo para sacar el maquillaje. Y también para. No sé si hacer un esfumadito. Uso hisopos. Primero. El primer paso. Es la limpieza. Y para eso uso este gel. De limpieza diario. De neutrógena. Es el Ultra Gentle. Divino. Me encanta. Para pieles secas y sensibles. Yo no voy a llevar este envase gigante. Lo voy a pasar a uno más pequeño. Pero quería ver que ustedes sepan cuáles. Después de mi rutina. Sigo con este serum. Que empecé a usar ahora. De Ace Feba. Y Bavadadatina. Es el serum reparador. Con vitamina B5. Ácido hialurónico. La verdad que. Tiene muy buenas reseñas. Así que estoy bastante contenta. De empezar a probarlo. Y solo este serum voy a llevar. Porque no quiero. Que mi rutina sea tan tan larga. Quiero que sea sencilla. Práctica. Y que la pueda realizar. De vacaciones. Luego de. El serum. Directamente. Voy a la crema hidratante. En este caso. Estoy usando la. Molecular Support. Deliderma. Que es una crema facial. Es una textura media. Generalmente. Yo soy de usar cremas más livianitas. Pero esta me parece que está buenísima. Para la playa. Tanto de día como de noche. Y. Por último. No me puede faltar. Mi. Protector solar. Facial. En este caso. Estoy usando el. Gel Cream. Cream. Protector. De 50. De Natura. Que me encanta. Y finalmente. Llevo. Un bálsamo labial. En este caso. Estoy usando uno de Tarte. Que ya lo estoy por terminar. Está buenísimo. Tiene un poquitito de color. Pero sobre todo. Es un bálsamo. Hidratante. Como verán. Bueno. Siempre hay que llevar un bálsamo. También. Llevo. Mi. Agua termal. En este caso. Estoy usando la de Aven. Muy muy buena. Super recomendada. Para la limpieza del maquillaje. Yo uso. El óleo. De Garnier. Agua micelar. En aceite. Pero lo pongo. En este envase. Pequeñito. De Clarins. Que. La verdad. Está buenísimo. Para llevarlo. Porque es bien pequeño. Es justo de viaje. Así que bueno. Esos son todos los productos de Skincare. Y ahora. Lo que son protectores solares familiares. Para el cuerpo. Voy a llevar este de Midermos. Que es un protector. De 50. Tiene vitamina A y D. Es hidratante. Dice que es resistente al agua. Es una emulsión liviana. Luego. Este dermagloss. Está buenísimo. Porque ya lo estoy usando. Es un protector solar de 30. Que tiene efecto seco. No se pega en la arena. No se pega la arena. Dice. Así que bueno. Perfecto para la playa. Y por último. A mi marido le gustan los que son así en spray. Esta es una emulsión spray de Vagobit. Es de 40. Y bueno. Es de una protección alta. Y el spray es perfecto. Para los hombres que no les gusta. Tanto. Usar protectores. No se si a ustedes les pasa. Pero acá. Yo tengo que andar corriendo a todo el mundo. Bueno. Y esos fueron todos mis productos. Que voy a llevar a la playa. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Si no están suscriptos. Dejar su like. Su comentario. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.